Presidente, Mesa y a todos mis compañeros y compañeras diputados y diputadas. Muy buenas tardes. Las condiciones que vive el mundo y nuestro país con motivo de la pandemia causada por el COVID-19, desde luego que han impactado toda clase de actividades económicas. Quintana Roo ha observado su mayor afectación en la industria del turismo. Pues ante las condiciones de confinamiento que se han dado y la suspensión de viajes a nivel mundial, la llegada de turistas se redujo a su máximo nivel histórico. Cozumel es un claro ejemplo de esa crisis. La dependencia directa de la economía de la isla es de los cruceros. Y con esta pandemia, no se ha recibido ni un crucero en más de seis meses. Ha generado una crisis económica aún más profunda que en el resto del estado de Quintana Roo. Ante la falta de empleo, mucha gente cosumeleño se ven obligados a buscar el sustento familiar en otros municipios como Solidaridad, Tulum, Cancún, y se ven forzados a salir todos los días. Lo que necesariamente los orilla a utilizar los servicios de transporte marítimo de las únicas dos empresas que existen, como las ha mencionado mi compañero diputado Carlos Hernández. Y los ingresos que los cosumeleños obtienen fuera de la isla se ven seriamente mermados por los altos costos de estas dos navieras. También es importante mencionar que dependemos del turismo que nos visita de la Riviera Maya, la isla nacional y extranjera, y el alto costo que representa transportarse a la isla de Cozumel inhibe muchas veces la llegada de más turistas. Por ello, me sumo al exhorto que propone mi compañero Carlos Hernández, pues solo unidos, en defensa de nuestros paisanos, podremos afrontar los retos de esta crisis económica. Es necesario, sí, que la Comisión Federal de Competencia Económica realice investigaciones, pero también se trabaje en la mejora de condiciones del precio y el servicio. Celebro que independientemente de las ideologías, entendamos que nuestra labor debe ser permanentemente en apoyo de nuestra gente. Se trata de unir esfuerzos por ellos, por quienes estamos obligados a seguir trabajando en grande. Muchas gracias. Gracias.